¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos han detectado en el municipio de Oaxaca de Juárez? ¿Y de qué manera también les impacta a ustedes como autoridades tener ese tipo de habitantes, de contribuyentes? Sí, claro. Tenemos cerca de 30 mil cuentas que presentan un rezago. Sin embargo, la administración del licenciado Javier se ha enfocado sobre todo a la invitación a que se acerquen, a que sean ellos quienes se acerquen con nosotros para que podamos encontrar juntos una alternativa de pago. Sí existe una forma legal para poder exigir el pago, pero yo creo que si la ciudadanía nos dio la confianza de estar en donde estamos en este momento, nosotros también debemos regresar o agradecer de esa manera. La confianza que tenemos también en ellos. Hemos tenido buena participación, tenemos que decirlo. Realmente ha bajado el padrón de cuentas en rezago, sin embargo, por ahí todavía tenemos algunas pendientes. Y lo único que a mí me gustaría recalcar es invitar a las personas que todavía están en esa situación, que se acerquen, que nosotros no los vamos a obligar si no pueden hacer el pago, que les vamos a dar alternativas de pago dependiendo de la situación en la que ellos se encuentren. No tener ese temor de acercarse con la autoridad, porque para eso estamos, para que juntos busquemos una solución. Y además es lo más conveniente, lo más acertado es tener toda la documentación en orden. No sabemos en qué momento del día, en qué momento de la vida vamos a tener alguna situación complicada y se nos va a requerir precisamente tener todos nuestros papeles en orden. Así es, y el tema del predial es muy importante. Por supuesto. Para solicitar créditos, para donar, para vender, incluso si llegas a fallecer ya tienes todo en orden y generas que haya, ahora sí que entre tus familiares, entre tus heredados, cuestiones en orden. Entonces, yo creo que sí es bien importante. Y ya para muchos trámites sí me ha tocado ver que ya un requisito es estar al corriente en el tema de predial. Y es por eso que hacemos la invitación, que se acerquen, que no duden que ahí van a encontrar una buena alternativa para poder ponerse al corriente. No, y es que a veces en lugar de heredar un bien, heredamos conflictos a nuestros familiares, ¿verdad? Bueno, y cómo invitar a las personas a acceder a este sistema de pago, de ponerse al orden en el pago de impuestos. Sí, claro, pues únicamente es presentarse en las oficinas de la regiduría de Hacienda con una solicitud. Que están en la Plaza de la Danza, en el Palacio de Gobierno, en la segunda planta. Solamente necesitamos una solicitud suscrita por el titular de la cuenta, acompañada de una copia de alguna identificación oficial y el último pago de su predial. Es lo único que se requiere para poder iniciar el trámite. En caso de ser personas que no puedan acudir, pues sí tienen que comprobar la personalidad jurídica. Perfecto. Y bueno, volvemos nuevamente al aspecto social, a las tareas que realizan los encargados precisamente de estas áreas. El problema del empleo, no solamente en Oaxaca, en todo el país es un tema sumamente intenso. ¿Hay programas destinados a la atención a este rubro en el municipio de Oaxaca, licenciado? Claro que sí. En coordinación con la dependencia Cedesol, incluso el año pasado, en 2014, tuvimos un monto distribuido en casi 5 mil, poco más de 5 mil beneficiarios, de casi 13 millones de pesos. ¿Qué actividades estuvieron haciendo estos beneficiarios? Labores de mantenimiento y envejecimiento de sus propias colonias. Es decir, tequios en arroyos, tequios en parques públicos, tequios en centros de salud, algunos en escuela. Y que esta dinámica viene de la siguiente manera. El beneficiario aporta su trabajo en favor de la comunidad y las dependencias federales le dan una retribución que si bien no representa un pago muy grande, sin embargo, sí da esa oportunidad a que el beneficiario pueda tener un ingreso extra a lo que comúnmente tiene y lo cual vitaliza toda la economía que tenemos en nuestra capital. Como lo has mencionado, no es una particularidad de Oaxaca, sin embargo, sí se agravó en cierto momento la economía de nuestra capital y este tipo de programas ha permitido que las familias puedan tener ese movimiento económico en la colonia. Un dinero que cae un beneficiario de una colonia con alta marginación seguramente va a redistribuirse en las tiendas, en los comercios, en la misma localidad y eso va a permitir que estas colonias puedan tener estos beneficios. Entonces, estos programas de empleo temporal, les digo, el año pasado tuvimos una derrama de cerca de 13 millones de pesos. A inicios de este año tuvimos una derrama de 15 millones de pesos. Para Centro Histórico hubo un programa especial de 2 millones de pesos. Que aquí quisiera hacer esa aclaración para que tu amable auditorio tenga la claridad que estos recursos vienen en concurrencia con la federación. Esos impuestos que están pagando los contribuyentes al municipio no fueron tocados para estos programas. Estos son acuerdos que tenemos en gestión del municipio que encabeza el presidente Javier ante instancias federales para lograr que aparte de esos recursos que se captan a través de los contribuyentes podamos tener otros recursos más que puedan orientarse a este tipo de programas. Me parece muy buena noticia. El programa de los traspatios, ¿a quién se le ocurrió aplicarlo aquí en Oaxaca? De entrada nosotros tenemos una tradición con el campo. Oaxaca de Juárez se nutre en su mayoría de personas que vienen del interior de nuestras comunidades y que llegaron a sentarse aquí en la capital en busca de mejores oportunidades y que tienen el conocimiento de cómo se cultiva la tierra. En estas actividades de capacitación que tuvimos en las agencias y colonias nos encontramos que había personas que platicaban que en sus comunidades tenían los huertos de traspatio, las parcelas escolares. Entonces, en una coordinación apoyados de los técnicos en la materia, pudimos establecer de inicio dos huertos, uno en Cinco Señores y uno en la Agencia de Donají. Huertos que se establecieron con capacitación técnica, pero sobre todo con la participación de los ciudadanos. Fue tan exitoso que después, a través de una gestión ante Zagarpa, pudimos tener cerca de mil beneficiarios, todos ellos dotados con herramientas para que pudieran tener sus huertos de traspatio. Y en este momento estamos ya con la satisfacción que hay familias oaxaqueñas ya en nuestra capital que están produciendo sus propias hortalistas, con la seguridad que están regadas con la mejor agua, con el mejor cuidado y que sin duda les va a beneficiar en su salud. Este año estamos por concluir cerca de la capacitación ya para los próximos 800 beneficiarios y lo que queremos es que las personas sigan en esa cultura de cultivar las hortalizas que además les va a representar un ahorro en su economía familiar. Oiga, qué dato importante porque por ahí luego dicen, no, es que no consumas las hortalizas, los productos que vienen de tal estado porque las riegan con aguas negras. Entonces, aquí en estos programas están totalmente seguros de que es un producto higiénico totalmente. En su totalidad. Tú puedes tener la certeza que al momento en que cosechas un rábano, es un rábano que no solamente tiene agua limpia, sino que también está cuidado por personas que están abocadas precisamente a cultivar. Entonces, ha sido un programa muy bonito. Los dos que te menciono, empleo temporal y los huertos de traspatio, son actividades que independientemente que ya hayan terminado el ejercicio de ese programa ante la federación y municipio, continúan. Tú puedes constatar en cada una de las colonias, ya de manera constante, tenemos tequios, que es una actividad que de por sí traemos los oaxaqueños, pero tequios cada ocho días, sábados y domingos, las colonias y comunidades de nuestra capital se están reuniendo para continuarle y darle seguimiento a estas actividades que empezaron primero con el empleo temporal y que ahora ya tomaron de manera cotidiana. Vemos que hay una participación importante de la federación en las tareas que ustedes están realizando como autoridades, licenciada. ¿Qué pasa con la cuestión de la pavimentación? Bueno, en materia de obras públicas, hemos tenido una situación un poquito complicada, porque hubo un cambio en las reglas de operación del ramo 33 en donde ya no nos permite el gasto para pavimentaciones y las pavimentaciones es una de las solicitudes que más se dan ante el ayuntamiento, que más se requieren en las colonias. Sin embargo, eso no ha sido para la administración un impedimento, sino todo lo contrario, al vernos de alguna manera con esta barrera, se creó el Banco de Materiales. Este Banco de Materiales lo que hace es promover la coordinación mutua entre la autoridad y los ciudadanos. Por este lado, el ayuntamiento provee de todo lo que es el material para la pavimentación y los ciudadanos de la colonia o los vecinos de la calle que se vaya a pavimentar aportan lo que es la mano de obra de manera coordinada y con tecchio. De esa manera estamos sacando adelante esta limitante que se nos puso en este ramo 33 que para Oaxaca era bien importante. Sin embargo, no hemos parado y ahí están las obras, se han pavimentado en muchísimas ya calles. El año pasado se pudieron inaugurar en todas las agencias, hubo pavimentaciones este año también. En próximos meses se van a seguir inaugurando algunas otras calles. Perfecto, pues me ha dado muchísimo gusto platicar, saber de las acciones, de las áreas y del trabajo que han estado realizando ustedes, responsables de estas dos áreas, la regidora de Hacienda del municipio de Oaxaca, Grisel Valencia Sánchez, y por supuesto al secretario de Desarrollo Humano de este mismo municipio, Leandro Hernández García. A usted, auditorio, agradecerle el favor de su atención. Le invito para que el próximo lunes, 12 horas del día, Canal 152 de Cable, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano. Hasta entonces. ¡Gracias!